Hola chicos, soy Mr. X, como siempre, arriesgando mi vida por daros información fresquita, fresquita. El domingo 9 a las 10 de la noche se presenta el último capítulo de Vigilantes en la Artistic Metropole. Coño, ir que salgo yo, ¿eh? Lo que os digo, el domingo... un segundo... ¿sí? Joder mamá, que te he dicho que estoy trabajando. Pues en lo de confidente, ¿eh? Que hay decenas croquetas... Vale, que voy para allá. Eso, el domingo a las 9. Me voy que tengo croquetas.